Alejandra Laurensich nació en Buenos Aires en 1963, es narradora y guionista. Desde hace más de 15 años coordina talleres literarios y seminarios intensivos de narrativa. Autora de historias de mujeres oscuras y de cuentos premiados recogidos en las antologías Una terraza propia, Nuevas narradoras argentinas, Norma 2006, Cuentos en el aire, Planeta 2005, Primera Antología del Cuento Breve de Ediciones del Árbol 2006, ha sido colaboradora de suplementos literarios y revistas. Cuando den las nueve en el barrio de Jardines El colectivo da un rodeo y deja atrás el barrio industrial. Un carro de asalto viene a contramano y la cocinera ruega que no aminore la marcha, que no bajen los uniformados a parar colectivos, pedir documentos, toda esa roña. Le han contado que hubo procedimientos en las casillas de la esquina la noche anterior, que eran muchos los culatazos de Itaca contra las puertas de metal. Por suerte ella no estuvo, eran las ventajas de tener un trabajo nocturno. —¿Hacia dónde se dirige? —podrá preguntarle a alguno de estos. Y ella dirá, —Soy cocinera en el Ibérico. Mi turno comienza a las ocho. Busca su documento en el bolso y ve el reflejo de los cascos, al sol de la tarde, la piel transpirada de esos hombres. Pero el vehículo verde oliva sigue de largo y se interna entre las casas de revoque a la vista y techo de zinc. Ella suelta el aire. Se mira las uñas, el pellejo áspero de la piel. Trata de quitarlo con un mordisqueo y huele el olor a cebolla. Ojalá tuviese pastillas de menta en su bolso, piensa, sabiendo que por un instante será difícil darse ese gusto porque su hermano ayer la ha dejado más pelada que un pollo pasado al fuego. Se acomoda un poco el pelo y vuelve a oler sus dedos. No es sólo cebolla, sino una combinación picante de cebolla y lavandina, lo que tiene ante su nariz, lo que tendría, pues, en el caso de inclinarse para besarla, el príncipe encantado que ella ha dejado de imaginar hace tiempo. Cuando era jovencita, ese príncipe tenía la cara de Sandro. Sandro de América, cantando Dame fuego, o Señor Cochero, o para Elisa. Su hermano obedecía cuando ella le pedía que la llamara así, Elisa. ¿Cuánto daría ahora, por compartir unas pastillas de menta bajo la colcha, por soñar con un hombre? Acomoda la cabeza contra el vidrio y mira la curva que da al puerto. La avenida está congestionada por los coches de los turistas. En temporada, estos autos cargados de sombrillas y heladeras portátiles la obligan a salir media hora antes de su casa para poder conservar la puntualidad en el trabajo. El colectivo toma por el boulevard marítimo hacia el centro. Después de la planta de gas, ella cierra los ojos. Prefiere no ver el mar, la muchedumbre de vacaciones. Tiene unos 50 minutos para descansar hasta llegar al centro. Sabe que estará aún tranquilo cuando llegue y no se equivoca. Porque mientras ella se adormece al calor de la tarde contra la ventanilla, en el ibérico las dos chicas que han entrado pueden elegir mesa a su antojo. Siempre eligen la misma mesa cuando pueden y hoy es uno de esos días. Hay poca gente en ese bar en tardes como esta porque el gentío está en la playa, amontonado en la franja de arena que se extiende a orillas de los bares y los cines, de las marquesinas, de los teatros que se encenderán por la noche. Las dos chicas que han entrado al bar adoran ese raleamiento urbano. Pueden fumar y conversar a su gusto sin verse acosadas por miradas reprobatorias, sin arriesgarse a escuchar a alguna mujer y madre que las insulta. ¡Mocosas! ¿Por qué no tiran esa porquería y se van a ayudar a sus padres? Circula entre la gente una pregunta latiguillo que un famoso conductor de televisión lanza al éter cada noche. ¿Sabe usted dónde está su hijo ahora? Parece que la pregunta se encarna en las caras de la gente que las mira cuando encienden un cigarrillo en la calle. Como si se tratara de un acto terrorista. Ellas dos son hermanas gemelas y han cumplido 15 años hace poco, pero saben que su genética les juega en contra, que siempre han parecido más chicas de lo que son. La piel blanca, las pecas, la nariz respingada, el pelo lacio como llovido. No aparentan más de 12 o 13 años por más ropa sobria que vistan. Ropas de profesora de latín, según dice una de ellas, le gusta decir eso a hablar de una lengua muerta. Muerta, repite, mientras se pone la camisa negra y se abrocha los botones hasta el cuello antes de salir para el ibérico en esa tarde de sol. La otra hermana es apenas más desenfadada en su vestuario. Su remera es color ciruela morado, dice la otra. Morado de moretón. Y tiene un escote suave, pero escote al fin, que deja ver el dibujo de esos pechos insinuados. Ahora están allí, las dos sentadas a una mesa de ese bar tradicional en una ciudad balnearia, mientras va cayendo la tarde y la muchedumbre de turistas en Maya inicia un regreso a sus hoteles, a los departamentos con olor a bronceador, a los cuartos con televisores donde un locutor con cara de extraterrestre arenga a los padres a convertirse en policías de sus propios hijos. Son las siete y media en el reloj y ellas tienen los atados de cigarrillo sobre una mesa del ibérico, al lado de las tazas de café doble que han pedido al llegar, como todas las tardes, imitando a otros adultos que han admirado desde su niñez, cuando acompañaban a sus hermanos a las reuniones con los compañeros de la facultad. Dos tazas enormes de café negro que irán vaciando al pasar de las horas, y que el mozo retirará a las ocho y cuarenta cuando ellas paguen la cuenta para emprender el regreso. A las nueve en casa ha sido siempre la orden de sus padres y ellas saben que no pueden desobedecerla a riesgo de perder esas tardes de bares y conversaciones en libertad. Si nos acercáramos a su mesa podríamos oírlas. Hablan de la revolución industrial como principio de la explotación capitalista. Eso es lo que una de ellas ha podido leer anoche en un libro rescatado del desván. Eso es lo que entiende y trata de explicar a la otra. Que allí comenzó la cosa. Aunque se podría arrastrear la raíz de aquello en la Edad Media, los ciervos de la gleba. —¿Sabes lo que son los ciervos de la gleba? La otra enciende un cigarrillo y asiente. —¿Cómo no voy a saber? —¿Cómo no voy a saber, tarada? —le contesta. A esta también le ha impactado el asunto ese del encadenamiento a la tierra. Luego el tema de las fábricas textiles irá pasando a otros y finalmente acabarán soñando ambas con acariciarlo a él. A ese músico de rock que les fascina. Acariciarle el torso desnudo. Bajar el cierre de sus vaqueros. Mirarlo a los ojos. Ojos tristes como no hay otros. Mirarlos hasta que él los cierre porque el placer es mucho. Podríamos dejarlas allí. Ella susurrando. —¡Divino! ¡No puedo creer que sea tan divino! Y encendiendo otro cigarrillo para disimular lo que les sucede cada vez que lo imaginan a ese músico echado sobre su espalda. Disimular la sensación sin tocarse. Están en el ibérico, no en su cama. Sin llevar la mano allí, a donde el cosquilleo cálido bulle, como una soda contagiosa, intolerable, un veneno que se irá amansando de a poco. Ellas saben cómo, fumando en silencio y mirando hacia alguno de los habitués del bar o hacia el mozo. —¿Un vaso de agua, por favor, puede ser? —dice una y carraspea. El mozo hace una inclinación de cabeza. Por eso les gusta este bar. Tanto respeto. El mozo, con su chaqueta limpia, surcida, en un codo, consumido por los años, o la artritis, o vayan a saber ellas qué enfermedad de viejo encoge la espalda del hombrecito correcto y servicial. Trae dos vasos de agua que brillan sobre la mesa mientras ellas se han quedado así, como perdidas, mirando la espesura de sus sueños. Hay tanto por hacer aún, vivir frente al mar, ser artistas capaces de mandar todo a la mierda, como Gauguin. Prefiero utrillo, dice la otra, y piensa en las borracheras de ese pintor que admira. —Con ellos nunca se sabe, dice el mozo, ahora acodado a un costado del bar, por donde ha entrado la cocinera del turno, noche, cargando su cansancio a cuestas, su olor a cebolla y su cabello despeinado, y se ha detenido un instante para desahogar la rabia que la consume. —Ayer le tuve que dar todo el dinero de la quincena. Habla de su hermano, y el mozo la escucha. Ella sigue. —Pensar que lo críe como un hijo, malnacido. Ojalá me diera el cuero para denunciarlo. Dice, y tiene ganas de llorar al recordar la noche de ayer. Él sabe ya dónde encontrarla desde que supo que trabajaba en el ibérico. El reloj está dando las ocho. Ella ve impacientarse al patrón que la mira desde la caja y hace un gesto resignado al mozo que la consuela ahora con una palmada en el hombro. Ella sigue su camino hacia la cocina, rogando que su hermano se haya aplacado con el dinero que no venga a caerle hoy. Si supiera qué cosas ha decidido hacer hoy ese hombre, esa noche, cuando el reloj dé las nueve, en el barrio de Chalets y Jardines, desearía ella que él viniera a verla entonces, a molestarla, a distraerse con sus extorsiones y sus canalladas antes de entrar al servicio. Pero ella se ata el pelo, se pone el gorro, el delantal, y sólo pide que me deje en paz el hijo de perra. Él no escucha el insulto de la cocinera. Está acostado en el sofá descuajeringado de su departamento, termina la botella de vino que queda sobre la mesa y busca el arma. Mira si está cargada, aunque lo sabe, todos los días se ocupa de poner más balas, como una rutina que lo alivia del dolor, un trámite obligatorio que más tarde alguien llamará obediencia de vida. La hace girar y apunta hacia la ventana, hacia la rama del nogal en el patio vecino, donde dos pichones de Calandria esperan el regreso de su madre, demorada quizá para siempre por algún gato hambriento. Los pichones sueñan con el abrigo de las alas de su madre bajo la noche y el rocío o con la enseñanza de vuelo del próximo día. Ya es tarde para que vuelva su madre, quiere avisarles el hombre no va a venir. Va tirando hacia atrás el gatillo porque piensa en la noche los murciélagos chillando sobre esos pares de ojos asustados. Pero ahora baja el arma y se ríe, aunque siente el picor en los ojos como cuando duerme mal o como cuando era chico y lloraba bajo la colcha esperando en la oscuridad. Bebe la última gota de vino que queda en la botella y comienza a calzarse el uniforme. Piensa en la Calandria. Mira el nido. Pero es claro que si la Calandria madre viviera aún debería haber regresado ya desde el centro de la ciudad trayendo algo en el pico para sus pichones. Un vuelo de cinco, siete minutos dicho esto tan solo para que pudiera verse lo poco que separa el nogal lindero al barrio de Chalets del Ventiluz del Ibérico donde la cocinera ha dejado destapado el techo de basura y ha mirado el cielo rogando por su suerte. A pocos metros sobre la mesa trece del salón hay un billete que una de las hermanas ha sacado de la billetera. El reloj está para dar las ocho y cuarenta y cinco. El mozo se acerca y les cobra gentilmente. Hasta mañana les dice sin dudar de la afirmación que encierra el saludo. Tal vez debería agregar un ojalá así sea niñas. No sabe por qué las mira irse con su pelo lacio cayéndole sobre los hombros como las alas de ángeles vencidos. Los pantalones ajustados, las zapatillas sin cordones, la puerta del Ibérico se cierra y ellas cruzan la calle que ya está poblada de turistas de piel tostada bajo las remeras polo de color celeste o blanco color del verano suéteres color crema. Ellas van con ropas oscuras. Ha caído la noche y el mozo ve a las dos que empiezan a correr hacia la parada. Una pierde los cigarrillos en la carrera y no lo advierte. Por el televisor encendido en el Ibérico dan los avances del programa de las diez. ¿Usted sabe dónde está su hijo a esta hora? El mozo camina hacia la puerta del bar con la intención generosa de salir a la calle, recoger el atado y entregarlo a su dueña. Tal vez llegue a tiempo, tal vez la demora en chistarla y en explicarle lo que ha sido le haga perder a las niñas el colectivo pero al menos tendrán cigarrillos para fumar a escondidas esa noche. Mozo llama alguien y el hombrecito deja de mirar hacia la calle donde las dos hermanas se trepan a un colectivo. Marche un tostado de jamón y tomate para la cuatro. Escucha la cocinera y se acerca hacia el pasaplatos que da al salón. Tal vez tengamos suerte esta noche dice ella mirando el reloj esperanzada al ver transcurrir el tiempo que a su hermano le queda antes de entrar al servicio. El mozo quisiera repetirle con estos nunca se sabe pero prefiere el silencio. El colectivo apura la marcha cuando entra a la avenida costanera ellas ven la luna sobre el mar el infinito las playas vacías lamidas por la espuma de las olas llevan la ventanilla abierta y el aire cargado de humedad les da en la cara se les mete entre las blusas oscuras rozándoles la piel encendiéndolas otra vez con el deseo de ese alguien echado de espaldas para ellas. Tres minutos faltan para las nueve y el hombre de uniforme apaga la radio de su falcón. En el barrio de jardines y chalet se escuchan los grillos hay cuatro cuadras desde la parada del colectivo hasta la casa donde dice las nenas en el portón rodeado por un nicho tupido de jazmín del país. Él ha estacionado en una perpendicular bajo un tilo enorme que lo protege de la luz de las estrellas. Tiene el caño del arma apoyado contra la ingle lo frota cada tanto y anticipa el momento de ver de cerca esa piel blanca y virginal de las hermanas. Hace calor desabrocha el cinto de su pantalón escucha el motor de un colectivo y se pone alerta ve las luces sobre el pavimento el colectivo arranca un viejo con un maletín gastado pasa por delante del falcón cincuenta años de oficina sobre la espalda arrastrando esos mocasines y el saco arratonado y el maletín el uniformado levanta el arma lo apoya sobre el volante podría acabar con esa vida de mierda también piensa una bala más y a cargarse el viejo tan fácil sigue la trayectoria de esos pasos que se detienen antes de cruzar la calle el uniforme le aprieta el abdomen baja el cierre del pantalón y lo deja así eructa y la acidez del aliento lo obliga a entrecerrar los ojos se los restriega y vuelve a girar la perilla de la radio para saber la hora las nueve de la noche en todo el país la cocinera se asoma al pasaplatos contenta la oropel la quieren con crema o sin pregunta y da gracias al cielo por haberla salvado esta noche ellas bajan del colectivo y se apuran a cruzar una busca los chicles en su cartera él ve los cuerpitos turgentes acercándose repartirse las gonosinas llevárselas a la boca con apuro se le ha cruzado la imagen de su madre volviendo a la casa en la oscuridad en los oídos del uniformado zumban las voces de inocentes algo que crece y se intensifica como el sonido de los grillos tiene las manos sudadas los pasos se acercan respira profundo no hay nadie en el barrio de jardines solo dos hermanas vestidas de oscuro que vienen hacia el falcón vamos vamos dice con los dientes apretados el chillido de una calandria cruza la noche y lo distrae se agacha para verla pero solo ve unas manos que sacan de su bolso de sirvienta el estuche de pastillas cierra los ojos puede sentir el gusto de la menta algo le arde en los ojos no son las manos de su madre sino las de su hermana las que lo acarician cómela despacio le dice la voz y le canta dígame señor cochero es verdad que viene aquí hace tanto que lo espero lloran los hermanos bajo la colcha y llora él ahora el cuerpo sacudido contra el volante un aroma a chicle se mezcla con el aire salado que viene del mar cuando abre los ojos él ve la calle desierta las ventanas bajas la luz de los televisores encendidos detrás de las persianas y escucha los grillos el arma aún sobre la ingle la aferra mira el caño apuntando hacia sus ojos piensa que algún día quizá va a terminar apoyándola en su frente como hace casi todas las noches con los detenidos pero no hoy no todavía cinco pares de ojos lo esperan en el servicio guarda el arma y ajusta el cinto ellas oyen el escape de un auto perdiéndose en la noche y cierran con llave el portón haciendo temblar a los jazmines hoy en literatura para oír les estamos presentando dos cuentos de Alejandra Laurensich argentina felicidad le indico al taxista a dónde voy y veo cómo le cambia la cara gesto de compasión me hace acordar a un juego que jugaba cuando era chica pone cara de lástima decía yo entonces ahora sólo tengo que indicar al hospital de patologías infantiles por favor cada vez que lo digo siento que repito los pasos de un sueño del que no puedo despertar la enfermedad en los chicos siempre me pareció algo de otros qué desgracia decía en esos casos y arqueaba las cejas en silencio como acaba de hacer el taxista que me mira por el espejo retrovisor aprieta los labios hasta que se anima a la pregunta casi la misma que escucho desde hace ya 18 días tiene a alguien internado mi hijo lo digo con bronca como si aceptara la derrota y me quedo mirándolo esperando de él algo más que ese meneo estúpido de la cabeza muy chiquito siete meses otra mueca la boca en u le duele algo querría preguntarle o mejor ahora que lo sabe puede hacer algo entonces para qué saber para qué ese gesto mal actuado impotente para qué esa curiosidad morbosa que lo hace preguntar y qué tiene el bebé cualquier taxista debe saber que al hospital de patologías infantiles no llegan casos de sarampión apendicitis o diarrea de verano allí sólo pueden verse chicos con barbijos con tubitos plásticos colgando como fideos de la nariz en sillas de ruedas parecidas a camas niños con calvas brillantes sin cejas como la peladita de la 415 los aullidos de esa nena no se aguantan ¿qué tiene el bebé? ¿cómo que no hay diagnóstico doctor? ¿cómo que estamos buscando? abro la ventanilla y enciendo un cigarrillo nunca en mi vida había fumado en los taxis ahora sé que nadie me va a decir acá no se puede fumar largo el humo busco una estrella en el cielo negro de la madrugada y me rindo por un momento a quien sea que esté detrás de esos infinitos ojos titilantes rece mamá rece y deje que nosotros busquemos el problema el padre nuestro se me enreda a las frases dispersas de los médicos porque no puedo evitarlo a lo mejor eso es rezar buscar una lógica un detalle que a ellos se les haya escapado sacarlo de ahí y encontrar el diagnóstico que permita sacarlo de ahí de ese olor entre dulzón y ácido de las sábanas esterilizadas de esos tubos fluorescentes mesitas de fórmica ventanas sin plantas ruidos ajenos puertas que se abren en el momento en que nos estamos sonriendo tan cerca su nariz de la mía voces intrusas a ver a ver ese gordito déjenos un momentito mamá vamos a sacarle el colector de orina él me estaba sonriendo él me iba a contar qué le pasa sacarlo de esas noches que imagino la manita agarrada a la de su papá que lo ve sobresaltarse por las ráfagas de aullidos ruedas que gimen por los bolsillos y se acercan trayendo equipos la peladita de la 415 tuvo una crisis anoche y antes de anoche quiero sacarlo de ahí todavía no se sabe qué tiene puede subir la música cierro los ojos e intento creer en un futuro mi bebé y yo abrazados bailando canciones alegres como la que está sonando en la radio o románticas algunas de aquellas con las que enamoré a su papá mañanas de sol en la terraza los tres la pileta de lona como un pequeño lago resplandeciente su primera letra una A quizá garabateada en una boleta de teléfono que guardaré en una caja con su nombre los dientes con puntillas un adolescente de pelo largo con la remera de los Rolling Stone me das guita ma a ver mamá vamos a tomarle una muestrita de sangre él sonríe no ven que sonríe no tiene nada no grita con esos gritos de lobo no tiene los ojos extraviados ni aúlla de noche por el síndrome de qué extraño que no recordara ese nombre que parecía ruso un bellísimo nombre ruso para una enfermedad que convierte a las peladitas en lobos y pinta de negro las ojeras de las madres para ese sonido que no deja pensar me acostumbré dice la pobre mujer si no tengo esos gritos no puedo dormir le digo que sí con la cabeza y le tomo la mano si tanto le preocupan las madres por qué no funda una asociación pregunta de psicóloga cruzada de piernas en el consultorio de la calle Bill's Heart tan lejos de los pasillos de luz blanca que no se apagan de noche tan lejos de aliento a mate dulce de las enfermeras por qué no te morís vos y Freud y toda esa mierda la madre de la peladita me entiende más sus ojeras me ayudan a soportar son 70 con 80 señora dice el taxista exactos 7 con 80 a veces menos nunca más a nadie se le ocurriría robarle al que tiene un hijo acá ya no queda resto intuyo en ese que tenga suerte señora que suena a despedida del reino de los vivos el guarda que cuida la puerta e inclina la cabeza cuando me ve lo sabe abandone toda esperanza quien atraviese este portal la rampa azul me espera y comienzo el intento de no oler no oír hago una íntima reverencia cuando paso por la capilla y bebo envueltos enfrasadas a los provincianos que duermen bajo el sagrado corazón el aroma a café con leche que sube de la confitería se vuelve nauseoso en esa mezcla en el pervinox cruzo los pabellones espero el primer grito y el estómago se me vuelve escudo la puerta de la sala de enfermeras está entreabierta y veo a la pelirroja fumando está prohibido fumar en el hospital lo sabe me guiña un ojo no puedo más fue una noche terrible me dice ve mi cara de pánico no quedate tranquila tus hombres están bien fue la de la 415 imagino los oídos de mi bebé taladrados por el lobo ¿tuvo otra crisis? pregunto murió a las dos me contesta no puedo seguir hablando la dejo que fume en paz y camino hacia la habitación cuando paso por la 415 me detengo veo el colchón desnudo las ventanas están abiertas y el aire parece frío escucho el silencio la peladita no va a aullar más de noche a partir de hoy mi bebé va a poder dormir tranquilo me apuro por el pasillo y siento algo extraño en el pecho tengo ganas de cantar hoy en literatura para oír felicidad y cuando den las nueve en el barrio de jardines dos cuentos de la narradora y guionista argentina Alejandra laurencich 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 de la inmigración